¿Qué tal mis niños y mías? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien todos en unión de su familia. El día de hoy vamos a coger el tema de no divertimos con el equilibrio. Vamos a realizar dos juegos de la cual nos vamos a divertir y vamos a ejercitar nuestro cuerpo al mismo tiempo. Así que nos acomodamos, pero no olviden que siempre antes de realizar cualquier tipo de actividad siempre tenemos que estirar y calentar nuestro cuerpo. Para eso, para no sufrir ninguna lesión durante el trayecto, ejercicios o los juegos. Así que vamos, empezamos con los estiramientos del cuerpo. Estamos, estiramos hacia arriba, estiramos. Esta vez solamente vamos a estirar las partes específicas que vamos a trabajar. Perfecto, estiramos hacia arriba. Muy bien, estiramos desde las puntas de los pies hasta las puntas de los dedos de la mano. Así, eso es, y trabajamos. Bajamos, ¿estamos? Muy bien, ahora vamos a pasar a estirar el brazo de esta forma. Perfecto, muy bien. Eso es. Pasamos al otro lado, vamos. Al otro lado. Muy bien, ahora vamos a jalar hacia delante todo nuestro cuerpo. Perfecto. Jalamos ahí. Jalamos. Muy bien. Y aquí en nuestra posición vamos a pasar solamente al otro lado, sin soltar nuestras manitos. Ahí. Pasamos al otro lado. Eso es. Ahí. Muy bien, nos vamos al otro lado. Eso es. Ahí, nos quedamos ahí. Muy bien. Y soltar. Muy bien, ahora nos dirigimos a la parte de las piernas. Perfecto. Nos vamos ahí. Jalamos. Jalamos ahí. Si nos queremos caer, no hay ningún problema, nos apoyamos en algo, porque lo importante es que se estire la parte de las piernas. ¿Sí? Muy bien. Pasamos al otro lado. Vamos. Pasamos al otro lado. Ahí. Eso es. Jalamos. Jalamos ahí. Muy bien. Muy bien. Soltamos. Ahora formamos un triángulo entre nuestras piernitas y el piso. Perfecto. Vamos a bajar primero y tocar el piso y el centro con las manos. Perfecto. Tocamos ahí. Sin flexionar las piernas, tienen que estar sumamente rectas. Vamos. Tocamos ahí. Muy bien. Eso es. Nos quedamos un ratito más y paramos. ¿Sí? Muy bien. Ahora nos vamos al lado derecho. Enfocamos en un solo lado la pierna. ¿Sí? A tocar ahí. Vamos. Sin flexionar las piernas, tienen que estar rectas. Recuerden eso, tienen que estar rectas. ¿Sí? Topamos la punta ahí. Eso es. Muy bien. Ahora pasamos al otro lado. Vamos. Nos pasamos al otro lado. Muy bien. Ahí. Y parado. ¿Sí? Muy bien. Ahí está. Ahora vamos a pasar a calentar nuestro cuerpo. Vamos a dar pequeños trotes suaves nada más. Porque los huecos no van a ser muy exigentes. Así que vamos a dar trotes suaves nada más. ¿Sí? Vamos a estar ahí trotando suave. Un ratito. En nuestro propio sitio. Damos trotes. Eso es. Eso es. Muy bien. Seguimos. Ahora vamos a dar salto. De donde estamos simplemente saltamos. Ahí. Muy bien. Eso es. Saltamos. Saltamos. Ahora nos vamos hacia los costados. ¿Sí? Vamos. Ahí. Costados. Eso es. Ahí. Muy bien. Excelente. Ahora nuevamente damos pequeños trotes. Damos pequeños trotes. Ahí. Eso es. Y ahora sí. Saltamos. Muy bien. Ya. Después de haber hecho los ejercicios. Perdón. Los calentamientos y los estiramientos. Saben que ya tenemos que buscar los materiales. Buscar los materiales para poner y hacer la actividad. Así que todos vamos a buscar los materiales y regresamos. Muy bien. Los materiales que vamos a realizar el día de hoy. Que vamos a utilizar. Perdón. El día de hoy. Son unas hoguitas y vasitos. Unos 10 vasitos. ¿Sí? Porque vamos a armar unas cuantas cositas en el trayecto. Y eso es lo que vamos a utilizar. Unas hoguitas por lo menos larguitas que sean para que se puedan trasladar. ¿Sí? Y aquí les voy a indicar qué es lo que vamos a hacer. Primero ubico los materiales y les digo qué vamos a realizar el día de hoy. Muy bien. Ya ubicados los materiales. Ahora les voy a indicar qué es lo que vamos a realizar. ¿Sí? Muy bien. Vamos a poner las hoguitas ahí en el centro. De esta manera. ¿Sí? Y vamos a poner 5 vasitos adelante y 5 vasitos hacia atrás. Tienen que estar todos en la misma fila. ¿Sí? Tienen que estar todos en la misma fila. No muy separado de las hogas para alcanzar. No muy separado de las hogas. Tienen que estar bien cerca. ¿Sí? Y ahora les digo qué es lo que vamos a realizar. ¿Estamos? Muy bien. Aquí vamos a ver nuestro equilibrio. Nos vamos a poner en este sector. Nos vamos a poner en este sector. Y nos vamos a poner de puntitos. Vamos a ir siguiendo las hoguitas, siguiendo las hoguitas en puntitos nuestros pies. ¿Sí? Pero nos vamos a hacer más complicados de esta forma. Que vamos a ir. Vamos a poner el siguiente pie. Vamos a bajar. Sí. Dejar de estar en puntas los pies. ¿Sí? En puntas. Agarramos los dos. Avanzamos dos pasitos. Otra vez. Bajamos. Ponemos adentro. Agarramos. Avanzamos dos pasitos más. Bajamos nuevamente. Ahí. Eso es. Nuevamente dos pasitos. Vamos ahí. Eso es. Ya quedamos. Ahí. Avanzamos otra vez. Dos pasitos. Y terminamos de esta forma. ¿Ves? Vamos a ubicarlo una vez más para hacer una vez más. ¿Sí? Eso es el equilibrio. Para ver qué tanto podemos hacer de equilibrio nosotros. Perfecto. Vamos a ubicarlo una vez más, lo más rapidito. ¿Sí? Ubicamos una vez más. Lo más rapidito. Como vieron, nuestras piernitas tienen que aguantar el peso de nosotros para que tengamos más equilibrio. Sí. Vamos a realizarlo una vez más. Y si ustedes desean ya en casa, lo realizan las veces que ustedes gusten. Perfecto. Vamos a avanzar nuevamente. Vamos a ver si ves. Nos ponemos de puntitas. Primero así. Damos un pasito. Otro pasito por la solita. Bajamos. Bajamos. Eso es. Nuevamente. Avanzamos dos pasitos. Nos ponemos nuevamente de ahí. Avanzamos. Eso es. Dos pasitos. Recogemos. Recogemos. Nuevamente dos pasitos. Ahí. Eso es. Recogemos. Recogemos. Y concluimos con dos pasitos otra vez. ¿Sí? Muy bien. Esto fue la primera actividad de hoy día. ¿Sí? Ahora descansamos un ratito. Soltamos nuestro cuerpo. Nuestro piecito. Movemos. Para que nuestros músculos se relajen. No estén muy cansaditos. Y por mientras yo hago un pade y acomodo las cosas para mostrarles la siguiente actividad. Bien niños y niñas. Después ya de haber soltado nuestro cuerpecito. Vamos a pasar ahora a la siguiente actividad que tenemos para realizar. ¿Sí? Como vieron. Las hoguitas siguen en su mismo lugar. Las hoguitas siguen en su mismo lugar. Eso no hay ningún problema. Lo único que va a cambiar es que acá está formado una pirámide de vasos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros nuevamente de puntitas. Vamos a ir caminando, caminando hasta llegar acá. Vamos a agarrar un vasito y vamos a retroceder nuevamente. Y acá vamos a formar la pirámide tal como está este lado. O sea, vamos a avanzar. Vamos a agarrar. Vamos a trasladar vasito por vasito al otro lado. Agarrar hasta formar la pirámide allá. ¿Sí? Así que les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Como en el primero. Como en el primer ejercicio. Va a depender que ustedes quieran hacerlo una, dos, tres o más veces. Eso ya depende de su gusto. Yo solamente les voy a mostrar una vez cómo realizar. ¿Sí? Así que los ponemos en posición que es acá en el inicio. Los ponemos de puntitas. Agarramos y avanzamos. ¿Sí? Por las hoguitas. No tenemos que salir de las hoguitas. Tenemos que avanzar por las hoguitas. Eso es. Una vez que llegamos. Agarramos el vasito. Damos la vuelta pisando las hoguitas. No, no, no. ¿Sí? Pisamos las hoguitas. Avanzamos. Vamos formando ya la pirámide. Ahí dejamos un ratito ahí. Cuidado. Avanzamos. Eso es. Agarramos otra vez. Nos vamos. Ahí. 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 Muy bien. Ahí. Finalmente volteamos. Vamos. Ahí. Pisamos. 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 Agarramos el otro vasito. Y como ven, ya se está formando la pirámide poco a poquito a este lado. ¿Sí? Nos vamos acomodando. Pero recuerden que no tenemos que dejar de hacer pinito. Tiene que estar bien pinito nuestro piecito. ¿Sí? Agarramos otra vez. Nos vamos. Esta vez. Avanzamos. Avanzamos. Ponemos ahí. Muy bien. Como ven, ya formó la base. Ya hemos formado la base. Ahora va la parte de arriba. Agarramos. Recuerden que solamente tiene que ser un vasito por cada pasada que le hagamos. ¿Sí? Solamente tiene que ser un vasito. Acomodamos. Ahí. Recuerden que tenemos nuevamente. Vamos ahí. Eso es. Agarramos otra vez. Eso es. Tenemos que tener mucha concentración para hacer esto. ¿Sí? Tenemos que concentrarnos mucho. Ahí. Eso es. A ver si hay que tener mucho cuidado. También no tiene que estar muy separado. ¿Sí? Vamos ahí. ¡Uy! ¡Fedemos! Cuidado. Eso es lo que no queremos que nos caigamos. Así que. Seguimos como ven. Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Vamos ahí. Muy bien. Ya concluimos con la siguiente. En el siguiente espacio ya estamos. Ahora vamos a casi para terminar. Avanzamos aquí. Nuevamente agarramos uno. Avanzamos. Avanzamos. Eso es. Muy bien. Llegamos otra vez. Ahí. Muy bien. Seguimos. Seguimos. Eso es. Ahí. Agarramos. Como ven solamente nos queda uno. Eso quiere decir que ya vamos a concluir. Ponemos ahí. Avanzamos. Nos vamos con el último vasito. Con el último vasito. Nos vamos. Ahí. Eso es. Seguimos. Venimos. Seguimos. Ahí. Muy bien. Cuidado. Nos caemos. Ahí. Eso es. Eso es. Y una vez que está concluido regresamos a nuestro punto de atrás. Regresamos. 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 Y de esa manera. Como ven. Hemos construido. Hemos trasladado los vasitos. Para construir nuestra pirámide. Les recuerdo. Que ustedes. Pueden hacerlo. Uno. Dos. Tres. Cuantas veces. Quieren. Muy bien. Después de haber hecho esta actividad. Y ya finalizados las dos actividades que hemos tenido. Los dos jueguitos. Lo que pasa ahora es hacer nuevamente los estiramientos. Para que el cuerpecito se relaje. Y no estén muy duritos los musculos. ¿Sí? Retiro esto un ratito. Y volvemos con los estiramientos. Muy bien, mis niños. Ya estamos llegando a la parte final de la actividad de educación física del día de hoy. Sí. Como ya saben. Hicimos los dos jueguitos. Uno. Que era para recoger los vasitos de los laterales que teníamos. Mediante las puntitas. Siguiendo la cuerdita. Y el otro que también era casi parecido. Pero solamente que teníamos que trasladar el vaso de un vaso. De un lado a otro. Para transformar nuevamente la pirámide. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer nuevamente los estiramientos. ¿Sí? Así que empezamos con el estiramiento general del cuerpo. Muy bien. Estiramos con el cuerpecito. Eso es. Llegamos hasta arriba. Hay que estirar bien para crecer. Muy bien. Y ahora bajamos. ¿Sí? Nuevamente. Ahora vamos a ponernos así en esta posición. Ahí. Estiramos ahí. Muy bien. Eso es. Llegamos un lojito. Ahora pasamos al otro lado. ¿Sí? Perfecto. Eso es. Y soltamos. Muy bien. Ahora vamos a pasar al piecito. Vamos a agarrar la rodilla. Y lo vamos a levantar hacia arriba. Y vamos a mover nuestros tobillitos de esta forma. Ahí. ¿Sí? Que se relaje todo porque el tobillito ha sido el que ha trabajado más el día de hoy porque ha resistido todo nuestro peso. Estamos ahí. Ahí. Soltamos. Muy bien. Ahora cambiamos al otro lado. Vamos. Agarramos. Y nuevamente lo movemos ahí. Que se suelte. Que se relaje el tobillito. Ahí. Eso es. Bajamos. Y ahora vamos a juntar las piernas. Lo pegamos. Y vamos a bajar a topar la punta del zapato. ¿Estamos? Bajamos y presionamos las piernas. Eso es. Bajamos ahí. Muy bien. Lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos. Ahí. Un ratito más. Y paramos. ¿Sí? Dejamos que se relaje un poco. Dejamos que se relaje un poco. Para bajar nuevamente a topar las puntitas del zapato. ¿Sí? Vamos a ir a que se relaje. A ver. Que pase el dolor un poquito. Porque si nos duelen, de eso no se preocupen. Es parte de lo que hicimos el trabajo. Está un poco doloridito porque ha trabajado los músculos y está un poco contraído. ¿Sí? Nuevamente bajamos. Ahí. Topamos. Eso es. Y nos paramos. ¿Sí? Paramos. Muy bien. Acá ya soltamos el cuerpecito. Soltamos el cuerpecito. Y de esta manera estaríamos culminando ya con los ejercicios. Espero que se hayan divertido. Que se hayan ejercitado. No olviden que tenemos que rehidratarnos tomando otro vasito de agua. Limpiarnos la carita para no estar chorreando los sudores en el piso. Porque eso también nos podemos resbalar y puede ser perjudicial para nosotros. ¿Sí? Bien, mis niños y niñas. Esto fue hoy día el área de educación física con el tema de me divierto con el equilibrio. Espero que se hayan divertido. Les vuelvo a repetir. Y a cuidarse en casa. Y nos vemos la próxima semana. Chao, mis niños. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.